No soy un asesino. No soy un asesino. No soy un asesino. No soy un asesino. ¡Sí! 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 ¡Viva Gol! ¡Viva! ¡Viva el alcalde! ¡Silencio! ¡Que hable nuestro alcalde! Señor Gol, si todos nosotros, por unanimidad, hemos decidido confirmarlo en el cargo de alcalde, es porque su nombre es a la vez un símbolo y una realidad. ¡Gol! ¡Sí, señor! Porque de hecho es mérito suyo que una lluvia de oro no deje de caer sobre nuestra próspera ciudad. En modesta señal de gratitud, todos los ciudadanos hemos decidido ofrecerle esta placa de oro en la cual hemos querido grabar el glorioso hierro que desde hace tiempo llevan cientos y cientos de cabezas de reses de su ganadería. Por lo que diré, con consciente orgullo, ¡viva el alcalde! ¡Viva el alcalde! ¡Viva el alcalde! Puesto que el señor Anderson, el muy estimado juez de nuestro condado, ha dejado transcurrir los 30 días previstos en la ley para el nombramiento del nuevo serif, yo, en calidad de alcalde de Greenfield, os digo que nos corresponde a nosotros elegir uno. ¡Muy bien! ¿A qué esperamos? Lo que ocurre en Greenfield lo sabemos todos. Un hombre enérgico, pero sobre todo, un hombre honesto. Decidme vosotros su nombre. Es un hombre al que todos conocemos. Y también conocemos su nombre. ¡Fran Lloyd! ¡Sí, Frank Lloyd! ¡Lloyd es el hombre que necesitaba! ¡Viva Frank Lloyd! ¡Viva! ¡Viva nuestro serif! Por favor, acérdense. ¡Que viva nuestro serif! ¡Viva! ¿Veis, amigos? Todo resulta fácil cuando se está de acuerdo. Un momento, alcalde. Tienen mucha prisa por hacerlo. Cierra el pico, borrachín. Ya lo hemos decidido. ¡Cállate ya! ¿Pero qué tiene? ¡Silencio, amigos! ¡Silencio! Si Billy Baker quiere decir unas palabras, está en su derecho. Para Greenfield queréis. Un hombre decidido. Y en cuanto a eso, no habéis podido hacer una elección mejor. Pero el alcalde ha añadido que el hombre también tenía que ser honesto. Y por eso os habéis equivocado en la elección. Estás borracho, Billy Baker. ¿Por qué no te vas a casa? Si estuviese borracho, encontraría el coraje para decirle a la cara a Frank Lloyd que es un ladrón de ganado. Debes de estar muy borracho, Billy. ¿No está convencido? ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Acompáñame! No, no quiero que me maten. ¡Ven conmigo! ¡Vamos! ¡Cerveza para todos! ¡Viva nuestro sheriff! Con su permiso. Vamos, entra. Adelante. Vamos, vete a tu sitio. ¿Vienes a buscar otra ración? Déjale pasar. Ahora mismo lo hago. ¡Vamos! Y ahora, lárgate, si no quieres acabar igual que él. ¿Te dije que le dejases pasar? ¡Vamos! 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 ¡Vosotros! ¡Quietos! ¡Quietos! ¡No quiero armas! ¡Basta! Acérquese, por favor. Un extraño modo de presentarse, joven. ¿Es usted el alcalde? Sí. Soy Gary Ryan, el nuevo serif. Bueno, verá, ya habíamos nombrado uno, pero parece que ha sido un trabajo inútil. Dos serif para Greenfield, la verdad, serían demasiados. Nuestro juez tendría que haber comunicado su nombramiento dentro del plazo de 30 días. Así es. Mi nombramiento tiene fecha de hace tres días. Está todo en regla, Alloyd. El juez del condado no pudo haber hecho una elección mejor. Gary Ryan, un hombre famoso en todo el oeste. Bien. ¿Me dan las llaves de mi oficina? Si son tan amables. ¿Piensa ponerse a trabajar inmediatamente? Nunca es demasiado pronto. Como guste. Aquí tiene sus llaves, serif. Gracias. Hasta pronto, alcalde. Hasta la vista, señores. Gracias, amigo. Gracias, amigo. ¿Qué te parece si trasladamos a la oficina de Brighton todo el oro que hay depositado en tu banco? ¿Me librarías de una gran responsabilidad? Con un hombre como él, el viaje no entrañaría riesgo alguno. Nadie se atrevería a atacarlo. Bastaría con proporcionarle una buena escolta. Son cinco muchachos valientes y de absoluta confianza. Le acompañarán hasta Owl Rocks. Está a 64 kilómetros de aquí. A partir de ahí, la región es segura. No correrá peligro alguno. Cuando se llevan 700.000 dólares encima, no existe región segura. Es esencial que la noticia no salga de aquí. Sobre eso puede estar completamente segura. Me gustaría estar así de seguro. En Owl Rocks se reunirá con Perce, el cajero de Brighton. Está allí desde ayer por la noche. Que le firmen este recibo y me lo devuelve por Colman. De acuerdo, señor Ellis. Ryan, buen viaje y buena suerte. Buen viaje. Hasta pronto. Bien, aquí está todo. Ánimo, Colman. Partimos para la gran aventura. Será un paseo, Serif. En cualquier caso me sentará bien. Estoy todo el día como una rata en una ratonera. Subid. Tenemos que estar en Owl Rocks antes del anochecer. Anda, sube. Vamos. Corre y recuérdale a Garrito que puede coger un tercio del oro. Pero a Gary Ryan lo quiero muerto. De acuerdo, jefe. Tom, utiliza el látigo con los caballos. Quiero llegar a Owl antes de que anochezca. Lo conseguiremos, jefe. ¡Ya, ya, ya! ¡Ya! Collins, otra botella. Que esté bien calentito. Gracias. Basta, gracias. Cinco dólares. Paso. Un momento. Paso. ¿Y a dólares? Veinte más para jugar. Entonces que sean cincuenta. No se lance demasiado, Pers. El cajero de un banco tendría que andarse contento con las cartas. Sé lo que hago, ¿está claro? ¿Está claro? ¿Está claro? Tres. ¿Cervezas? No, whisky. Y si me gusta, me tomaré un barril. Póker de damas. Conozco una de esas caras. Son hombres de Garrito Gómez. ¿Garrito? ¿Qué buscará por esta zona? Pregúntaselo. ¿Póker? No. El paripé es un juego auténtico. ¿Lo conocéis? No, el paripé no. Qué lástima. Yo lo conozco. Toma, escoge tú. Eres un profesional, amigo. Pero esta mano... la gano yo. Ponedlo todo aquí dentro. Vamos. Muchas gracias, señores. Las manos bien a la vista se aprecian su vida. Os denunciaré al juez del condado. Es amigo mío. Un gran amigo mío. Muchos saludos a su amigo, señor. Vamos. Cerraos puertas y ventanas, rápido. Está todo cerrado. Qué raro. ¿No hay nadie? ¿Quién es? El sheriff de Greenfield. Soy Coleman Collins. Abre. ¿Qué tal, Coleman? Es Pertz, el cajero. ¿Qué ha pasado? Han venido tres hombres de Garrito Gómez. Se han llevado el dinero de los jugadores. Han sido ellos. ¡Abrid! Garrito Gómez está en Devil Legs. A seis horas de aquí. Con toda la banda. Sírveme algo, Collins. Creo que no tardarán en llegar. Pero ya han estado aquí. Sí, lo he visto. Evidentemente sabían lo del oro. ¿Existe algún otro camino para ir a Brighton? No. Solo el de Devil Legs, a través del cañón. Nosotros nos volvemos a Greenfield, sheriff. Gol nos ha pagado para escoltar el carro hasta Owl Rocks. No dijo nada de Brighton ni de Garrito Gómez. Hasta la vista, sheriff. Lo siento. Por lo que parece, solo quedamos usted y yo. Bien, escuchadme, muchachos. 500 dólares al que esté dispuesto a escoltar el carro hasta Brighton. Se juega el pellejo. ¿Lo sabe? Me marcho a casa. Y le recomiendo a usted que haga lo mismo. 500 dólares es mucho dinero, pero solo sirve si uno puede gastarlos. Y Garrito no suele dejar testigos. Suerte, sheriff. Dos dobles. ¿Le importa invitarme a un trago? No tengo ni un centavo. Y aún así rechaza 500 dólares. A mí no me lo ha preguntado. Soy Marty Heiburs, de profesión jugador. Otro doble. ¿Sabrá ganárselos? Me han robado 322 dólares con 50. Y habría ganado mucho más si no hubiesen interrumpido la partida. No me gusta dejar las cosas a medias. A su salud, amigo. Veo que seremos pocos. Sí, así es. Pero, por supuesto, tengo una idea. ¿Hay un taller o algún sitio donde reparen carros? Sí, en las caballerizas. Si trabajamos duro toda la noche, podremos hacerlo. Venga, vamos. Venga, vamos. A simple vista parece un carro como otro cualquiera. Arriba, en este momento, te nombro ayudante del sheriff. ¿Eh? Estás empeñado en arruinar mi reputación, ¿no? Vamos. Sí, sí, sí. ¡Gracias! Si nos arraya hasta el cañón, estaremos a salvo. Y después cada uno por su lado. No te creas que me gusta. Siempre podrás encontrarme en Greenfield. No, ese lugar no tiene atractivos para mí. Cuando quieras cambiar de profesión, ven a buscarme a Portlands. Aquello es una mina. Los buscadores de oro pasan todos por allí. Ándate con cuidado. Podrían pillarte. Imposible. Ahora soy ayudante del sheriff. No puedo hacer trampas. No puedo hacer trampas. Ya! Ya! Muy bien chicos, ahí están. Ya, ya, ya. Ya. Debiste dejármelo. Búscate otro. 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 ¡A la izquierda! ¡Vosotros a la derecha, vamos! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Dispajén, disparén! Gracias, amigo. Te debo una. ¡El cañón! Si hacemos un movimiento equivocado, despidámonos. Aquí no, en el infierno. ¡Vamos, muchachos! ¡Que son nuestros! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Ya! ¡Espera! ¡Ahora! ¡Rápido, sal! ¡Rápido, sal! ¡Rápido, sal! ¡Atento! ¡Ahora! ¡Cuidado! ¡Cuidado, sal! 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 ¡Caramba! Su foto en el periódico. En todo el oeste no se hablará de otra cosa. Se ha convertido en un héroe nacional. Tenga, seguro que querrá tener un ejemplar. Sí, por supuesto. Aquí tiene los recibos de la oficina de Brighton, ¿de acuerdo? Gracias. Sheriff nos ha prestado un gran servicio, pero pienso que la gratitud no basta. Se merece un premio y creo que es nuestro deber recompensarlo de manera tangible. No gracias, pero puede emplear su dinero en algo mejor. A propósito, tendrá que reembolsarme algunos gastos. Marty, el carro y los caballos. Haga una factura. Se le pagará hasta el último centavo. De acuerdo. Si me disculpan, tengo que marcharme. Por supuesto, Sheriff. ¿Al motel Sandor, señor juez? Sí. ¡Aquella! ¡Juez Anderson! ¡Ryan! ¿Ha tenido buen viaje? El viaje ha sido un horror. Tengo los huesos estrofados. Pero tenía que venir. ¿Alguna novedad? Ese maldito asunto del robo de ganado. Lo resolveremos. Tenemos algunos indicios bastante interesantes. Las denuncias llegan incesantemente. Pero hay más. Ya ha muerto un hombre. Un tal... William Baker. Tenía un rancho en Pueblo Conejo. Ah, lo mataron el otro día. Mientras estabas ocupado con la banda de Garrito. Será mejor que me quede por aquí una temporada. Trabajaremos juntos. De acuerdo. Ponme otro. Doble. ¿Qué haces, Matías? ¿Bebes para tener agallas? Tengo agallas de sobra. No creas que le tengo miedo a Gary Ryan. Mejor así. El sheriff está en el motel solo. Lo ha visto Cusack. Entras, te acercas a él y lo insultas. Pensará que estás borracho. Pero recuerda, debes provocarlo para que saque la pistola. Y... En cuanto al resto, ya lo pensaremos. Puedo arreglármela solo. Eso sería una tontería, Matías. Ponle otro doble. Invito yo. Eso te aclarará las ideas. Avisa a Cheryl. Todo como acordamos. Bien, jefe. ¿Cuándo empieza? Pronto. De acuerdo. Eh. Nada de pistolas. ¿Por qué? Si se te ocurre utilizarla, ¿quién te salvará de la horca? Entendido. Señor Collins. Señor Collins. Chiri. Es suficiente por ahora. Continuaremos por la tarde. Puede irse. Gracias, señora. Gracias, señora. Mi amor. No. Te voy a dar su vez. ¡Eh, tú! ¡Gringo! ¿Es a mí? ¿Y a quién sino? Aquí dentro solo hay un maldito forastero. Si estás borracho, te aconsejo que te largues de aquí. Hijo de perra. Me han dicho que te perdone la vida. Pero, por lo demás, no tengo limitación alguna. ¡Levántate! Ven aquí. ¡Lo ha matado! Ha sido Ryan. ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oh! Ha disparado Gary Ryan. Esta es su pistola. ¡Quieto! Tienes problemas, amigo. Estaba desarmado. A esto se le llama homicidio. ¿Tú también? ¿Canalla? Ryan es un asesino. ¡Llevémoslo! ¡Sí, vamos, afuera! ¡Llevémoslo! ¡Cuento contigo! ¡Calma, calma, calma! ¿Se puede saber qué ocurre? Ha matado a Matías. Es un asesino. Le he visto disparar. Matías estaba desarmado. No tuvo piedad con él. Estaba borracho. Está bien. Pero hay que celebrar un juicio justo. Nada de juicios. Queremos verle bambolearse ya. El alcalde tiene razón. No se puede colgar a un hombre así sin antes escucharlo. Gary Ryan. ¿Quién ha sido el que ha matado a ese hombre? No he podido verlo. Ha sido él. También lo ha visto, Cheryl. Esta es su pistola. Aún huele a pólvora. Sí, la he disparado. Pero no contra Matías. Apuntaba al asesino que estaba detrás de la ventana. No mientas. Te he visto. ¡Díselo, Cheryl! Sí, es cierto. Él ha matado a Matías. Yo lo he visto. ¡No es cierto! Su testimonio podría ser decisivo en el juicio. Piénselo. Ha sido él. Es necesario velar por la integridad de este hombre. ¿Tiene alguien a quien confiárselo a la espera de juicio? Lo hay. Lo habíamos designado para el cargo de Sheriff. Bien. Queda bajo su responsabilidad. Formen un jurado popular. Quiero ver los nombres por la mañana. Llevadlo al calabozo. El juez había llegado. Los testigos estaban allí. La cuerda estaba lista. ¿Era necesario un juicio? También habría sido mejor para ti. Se habrían acabado tus preocupaciones para siempre. Y yo podría estar tranquilo en mi cama. ¿Quieres café? Entendido. No quieres café. No. No. ¿Quién es? Duncan. Abre, soy Jack. No, no. Resulta es muy simpático. Pero no quiero entrar. Aquí tienes a otro cliente. Fue a la cantina de Koster y quería prenderle fuego a la bodega. ¿Quién sabe? A lo mejor le vendría bien un escarmiento. Lloyd lo decidirá por la mañana. Desde que ha llegado el juez, todos respetamos la ley en Greenfield. ¡Arriba! Menuda borrachera. Baker. ¡Qué borrachera! Ven aquí, amigo. Y ahora cantaremos una bonita canción. Osusa, no llores más por mí. ¡Eh! ¿Tienes otro sitio para este maldito borracho? ¡Eh! ¡Cierra esa bocaza, Baker! De acuerdo, de acuerdo. Pero dame un poco de café. Tengo una especie de revoltijo aquí dentro. ¡Maldito cerdo! ¡Espera! Toma, bebe. Quieto ahí. No grites. No podrán ahorcarme dos veces si te mato. Las llaves. Lo siento, Duncan. Lo siento, Duncan. Vamos. Los caballos ya están ensillados. Vamos. ¿Por qué arriesgaste el pellejo por mí? William Baker era mi hermano. Hace tres días que lo mataron. ¿William Baker el ganadero? Sí. Había conseguido descubrir algo sobre los robos de ganado. Te he ayudado porque... eres el único que puede enfrentarse a Lloyd. Es un ladrón y un asesino. ¿Tienes alguna prueba? Por ahora solo un nombre. Jeremías Prescott. ¿Quién es? Uno que sabe mucho. Está en Pueblo Conejo. Evelyn, la hija de mi hermano, podrá contarte mucho más. ¡Alerta! ¡Ryan ha huido! ¡Alerta! ¡Avisad a Lloyd! ¡Ryan ha huido! ¡Ryan ha huido! ¡Alerta! Por el camino de Portland. ¡Están allí! ¡Alerta! Él le ayudó a huir. Se hizo el borracho. ¡Hemos caído todos como tontos! ¡A lo mejor intenta escapar! ¡Llevadlo a mi rancho! ¡Un momento! Sería mejor llamar a un médico. Lo lamento, juez. Mañana no habrá ningún juicio. Gary Ryan se ha escapado. Estaba bajo su custodia. Usted tendrá que capturarlo. No llegará muy lejos. Tenemos telégrafo. Bastará con difundir la noticia y ofrecer una buena recompensa. Yo la garantizo. 5.000 dólares. De acuerdo. Eh, ¿dónde se puede encontrar un sitio para echar una partida? Si quieres jugarte la silla, allá, en la cantina de Yenka, justo en la esquina. Gracias. ¿Qué es eso? ¿Otra recompensa? No, la pesta en Lake Town. Han quemado todas las casas. Una cerveza. ¿Te has jugado el caballo? No, ha muerto. Si quieres vender la silla, puedo darte 20 dólares. No, la conservaré. ¿Otra cerveza? He pedido otra cerveza. 5.000 dólares de recompensa a quien entregue vivo a las autoridades de Greenfield a Gary Ryan, buscado por homicidio. ¿Dónde está esa cerveza? Escúcheme, necesito un buen caballo. Depende. ¿Si puede pagarlo? Tengo 25 dólares. No es mucho por un buen caballo. Escuchad, este hombre necesita un buen caballo. Si alguien tiene un buen jaco a la venta, por 25 dólares el negocio está hecho. Te toca a ti. 150. Oye, vaquero. ¿Es cierto que tienes 25 dólares? Sí. ¿A medias? Aquí están. ¡Siete! Has tenido suerte, amigo. Vamos a buscar el caballo. Tengo uno que es una preciosidad. Vamos. Debe tener un buen negocio a la vista. Aquel es tu caballo. Un zaino precioso. Escúchame, ¿cómo te has metido en semejante embrollo? Me la han jugado como a un niño. Dime, ¿quién ha sido? Un tal Lloyd. Ah, Lloyd. ¿Qué pasa? ¿Lo conoces? Sí. He oído hablar de él. Es una escoria. ¿Y si no es él? Tengo buena memoria, Alan. Es la misma cara que vi en el periódico. Déjate de historias. Por 5.000 dólares vale la pena arriesgarse. Está bien. En realidad, toda la acusación se basa en el falso testimonio de Cheryl. La dueña del motel Sandor. Es amiga de Lloyd. Ah. Ahora lo entiendo. Me divierte este juego. Tranquilo, yo me encargo de todo. Entonces, ponte en contacto con el juez Anderson. Estoy convencido de que no me cree culpable. De acuerdo. Bien, dame tiempo para limpiar a esos amigos de ahí dentro y después partiré para Greenfield. Anne, a propósito, aquí tienes tu parte. No, ya me has dado el caballo. Sin esto no te puedes mover. Cógelo. Gracias. Buena suerte, Gary. Hola. Escuche un momento, amigo. ¿No nos hemos visto en otra parte? Yo diría que no. Sin embargo, tu cara me es familiar, Gary Ryan. ¡Bien! Quieto. Muerto no vale un centavo. ¡Bien! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Todo listo? Aquí tienes la orden. Vivo o muerto. No ha sido fácil convencer al juez. ¿Y Baker? ¿Ha dicho algo? Más que algo. En su delirio repite siempre una frase. Date prisa, hazlo hablar. Y después un nombre, Jeremías Prescott. ¿Jeremías Prescott? Espero que no esté muerto. Aún respira. Espera afuera. ¡Baker! ¡Baker! ¡Despierta, bastardo! ¿Qué le has dicho a Ryan? ¿Qué sabes de Jeremías Prescott? ¿Qué le has dicho? ¿Por qué le has ayudado a huir? ¿Por qué lo has hecho? Responde. Responde. Es inútil. Estaba oficiando un cadáver, Gold. Hay que encontrar a Jeremías Prescott a toda costa y eliminarlo. De otra forma, todos tendremos problemas. Si Baker se lo contó a Gary, la cosa es sencilla. Siguiendo a Ryan encontraremos a Prescott. Y les ajustaremos las cuentas a los dos. ¿Es este el rancho de William Baker? ¿Y usted quién es? Te he hecho una pregunta, amigo. Sí, es este. Quiero hablar con la señorita Evelyn. La señora no recibe a nadie. Necesito información. ¿Qué desea? Señorita Evelyn. Sí. Soy Gary Ryan. Vengo de parte de su tía, Billy Baker. Pase. Póngase cómodo. Déjanos solos, María. Así que es usted, Ryan. El nuevo sheriff de Greenfield. Un hombre afortunado. Parece que se come muy bien en la cuadra de Samuel Gold. Está muy lejos de la verdad. No le mantendría si no fuese de los suyos. Y de hecho, me están persiguiendo para colgarme. Sí. Una jugarreta de Lloyd y compañía. En un instante me encontré tras las rejas de una cárcel acusado de homicidio. Ha sido su tío Billy el que me ha ayudado a huir. Me dijo que me dirigiera a usted. Esperaba que usted iba a ayudarme. Pero si no es así... ¿Y entonces, por qué no ha venido con usted? Le han dado una paliza. Puede que haya muerto. Él también... ha muerto. Puede que a manos del mismo... que asesinó a su padre. Es usted como los demás. Les da miedo pronunciar su nombre. Gol. El respetable Gol. El cuatrero que ha arruinado por completo a mi familia. Sí. Gol. Pero no basta con acusarlo. Se necesitan pruebas. Es cierto. Mi padre estaba buscándolas. Pero... lo detuvieron con un tiro por la espalda. Ese es un motivo más para ayudarme. Debo encontrar esas pruebas. Por mí. Y por usted, Evelyn. Mi padre no me hacía confidencias. Por desgracia, no sé nada. Ni tampoco de Jeremías Prescott. ¿Prescott? Es un herrero de Pueblo Conejo. Un hombre de Gol. Pero nadie sabe dónde está escondido. Pienso averiguarlo. En Pueblo Conejo hay un viejo amigo de mi padre. Fray Carmelo. Creo que podrá serle útil. Se lo agradezco. Perdone que no le haya ofrecido nada. Hace mucho tiempo que no recibimos visitas y... No, no ese es el motivo. En casa ya no queda nada. Nada. Apenas tenemos para comer. Gol nos ha arruinado. Al igual que a todos los ganaderos de la zona. Confía en mí, Evelyn. Le juro que Gol pagará... todo lo que le ha hecho a usted... y a los demás. Adiós, Evelyn. Hasta pronto. Gery. Coge la maleta. Lleva la cabeza a la cochera. Bienvenido a Greenfield, señor. Muy amable, señora. Quiero una habitación, si tiene alguna disponible. Por supuesto. Por favor, quiere anotar aquí su nombre. Cómo no. La llave de la siete. Debería cerrar con llave, juez, y no darle la espalda a una puerta. ¿No me reconoce? Claro. Usted es el que estuvo con Ryan en Cañón Prado. Sí. Jugándome el pellejo en nombre de la ley. Me ha enviado el propio Ryan. Un asesino, según dicen. ¿Qué piensa usted, juez? Lo que yo pueda pensar, poco importa. Las pruebas, los testimonios, son el único lenguaje que reconoce la ley. Gary Ryan ha matado a un hombre desarmado y ha de ser procesado. Gary Ryan es inocente. Tendrá que demostrarlo. Los testigos solo han dicho mentiras. Eso habrá que demostrarlo. Y no creo que resulte fácil, ni a usted, ni a mí. La apuesta es grande, juez. Pero si me deja a mí las cartas, todas las cartas, tendrá un póker de ases en la mano. Palabra de Marty Heiburs. Si puede hacer algo por Gary, estoy dispuesto a apoyarlo. Pero, ¿dónde está? ¿Quién lo sabe? Podría estar en cualquier lugar, al norte o al sur. Es un fugitivo, un prófugo. Bienvenido, señor. Hola. Estoy buscando a un tal Jeremías Prescott. Oh, sí, señor. Jeremías Prescott, el herrero. Tendrá que retroceder, señor. Su herrería está hacia allá, a la entrada del pueblo, el último corral a la derecha. Gracias. Para servirle, señor. La Providencia nos lo ha enviado. Eh, amigos, corred la voz y armaos como podáis. Le tenderemos una trampa. Vamos. Vamos. He aquí lo que Jehová le dijo a Moisés. He aquí, yo haré llover pan desde el cielo, que el pueblo vaya a recogerlo. Éxodo, capítulo decimos esto, versículo cuarto. ¿Lo habéis comprendido? No. 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Por allí! ¡Por allí! ¡Rápido, vamos! ¡Vamos! ¿Pero qué haces? ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Es usted Fray Carmelo? Sí, soy yo. ¡Entréguenoslo, Fray Carmelo! ¡La recompensa es nuestra! ¿Pero qué es lo que pasa? Me están buscando, padre. Puedo explicárselo. Soy amigo de Evelyn Baker. ¡A la sacristía! ¡Rápido! ¡Sal de la iglesia, Raya! ¡Alto ahí, carne de Satán! ¡Vamos a capturarlo! He dicho quietos. ¿Me explico? Nadie profanará con violencia la casa del Señor. ¡Es un fugitivo, padre! ¡Es un asesino! ¡Se lo entregaremos a la justicia! Vivo o muerto, está escrito en la orden. Repartiremos la recompensa como buenos cristianos. ¡Tú! ¡Lengua de Judas! ¡Corazón de Judas! ¡Y Judas todo tú! ¿Pretendes vender la vida de un desgraciado por treinta denarios? ¡Treinta denarios no, padre! ¡Cinco mil dólares! ¿Tanto? ¡Atended! ¡Escuchad! ¡Oíd las trompetas del Señor! ¡Mirad! ¡Mirad! ¡He aquí el coro de ángeles que desciende sobre la tierra para castigar vuestros pecados! ¡Mirad! ¡Sus espadas llameantes! ¡La ira del Señor es implacable! ¡Volved a vuestras casas! ¡Y haced penitencia! ¡Haced penitencia! ¡Amén! ¡Volved a vuestras casas! ¡Volved a vuestras casas! ¡Ven! ¡Recuperarás por vuestras casas! ¡Brosit! ¿Lo ves, hijo? ¡No debes fiarte de los campesinos! ¡Son buena gente! ¡Pero tienen hambre! ¡Hambre atrasada! ¡Y cinco mil dólares es mucho dinero! ¿Lo entiendes? ¡Cómo no, padre! Y pensándolo bien... ¿Qué habrías hecho? Bueno, si se tratase del pellejo de otro, yo también les echaría una mano, padre. Por desgracia, tu pellejo es el que vale. Por cierto, para ofrecer semejante recompensa, debes haber hecho algo muy grave. No, padre. Hay alguien que pagaría muchísimo más por verme muerto. Jeremías Prescott trabajaba para Gold. Después comenzó a beber y Gold y Lloyd decidieron que había que eliminarlo. Tuvo que refugiarse en las montañas. Además, se llevó con él a su nieta, lo único que verdaderamente posee. Una niña de pocos años. Es un hombre aterrorizado. No hablará. Si consigo encontrarlo, le quitaré el miedo. Sigue el cauce del Querejos, por el valle hasta Pueblo Rojo. Allí donde el río se estrecha hay un paso. Justo debajo de la cascada hay un paso escondido que entra en una garganta. Allí es donde vive, en una cabaña. Toma, coge esto. La hizo él, Jeremías Prescott, cuando estuvo aquí. Enseñasela y dile que yo te envío. Así podrás convencerlo para que hable. Lo haré. Y te servirá para protegerte de otros peligros. Espero que sea suficiente, como protección. Deberías avergonzarte de tu poca fe. Sin embargo, en caso de necesidad. Toma. Gracias, padre. Ven, te daré mi caballo. Ven, te daré mi caballo. No, no, no. No, no, no. Hola. ¿Hay alguien en casa? Sí, mi abuelo. ¿Puedo entrar? Lo que pasa es que está durmiendo. Tenemos que despertarlo. Está borracho. Oh, no, señor. Creo que es mejor esperar un poco. Un par de horas. No está borracho, solo está cansado. Eso mismo pienso yo. ¿Qué va a hacer? Voy a hacer que se le pase el sueño y el cansancio. ¡Ah! ¡Socorro, Julie! ¿Qué pasa? Buenos días, Serif. ¿Está buscando a alguien? A ese de ahí. Ha estado aquí un tipo que buscaba al herrero. Tenía esa misma cara. ¿Dónde está ahora? Solo Dios lo sabe, señor. Y Concho Díaz, naturalmente. Te he preguntado dónde está. Buscando al viejo lobo de Jeremías el herrero, solo Fray Carmelo sabía dónde estaba su guarida. Pero ahora yo también lo sé. Me llamo Tom Dewey. No conozco a Fray Carmelo. Ni a ese Jeremías Prescott. No has debido dejar entrar a nadie cuando estoy descansando. Te perdono. Y ahora vete. ¿Sería capaz de hacerme otra igual que esta? No, no sé hacerla. No puede imaginar lo que le gustó su regalo a Fray Carmelo. Dice que es usted un gran hombre, pero que el miedo le hace gruñir como un lobo. También dijo que era un viejo obstinado, pero no un cobarde. Fray Carmelo sabe muy bien que no soy un cobarde. Está bien. Soy Jeremías Prescott, el herrero. ¿Qué quieres? Tenemos dos enemigos en común. Gold y Frank Lloyd. Usted y yo jugamos la misma carta. Una carta desesperada. ¿Y qué gano si le ayudo? ¿Qué es lo que le ayudo? No pasará ni un solo día en la cárcel. Hice un cierto trabajo para ellos. Un trabajo que solo podía hacer un hombre en todo el oeste. Yo, Jeremías Prescott. Y me pagaron más de lo que un herrero podría ganar en toda su vida. Una idea simple y redonda como un huevo. Mire, tenía que crear para Gold un hierro especial que, superpuesto a un hierro existente, hiciese imposible la identificación del ganado robado. Este es el hierro de Wellington. Fíjese bien. Superponemos este y se convierte en el hierro de Gold. El hierro de Bellow. Y aparece el de Gold. El de Maclegan. Gold. El de Baker. Ahora, Gold. Sencillo, ¿verdad? Si pudiese cogerlo con los hierros. Con los auténticos. Sería el fin para esa manada de chacales. ¿A dónde demonios llevan el ganado robado para marcarlo? A New Face Rock. Puedo acompañarlo hasta allí, pero después tendrá que arreglársela solo. De acuerdo. Vamos. Julie. Cierra bien la puerta y que no entre nadie. Volveré antes del anochecer. Vamos. Adiós, Julie. Adiós, señor. Aquí estamos, amigo. Hemos llegado. Yo no paso de aquí. Siga el camino y allá abajo está New Face Rock. Gracias. Si tengo suerte, nos veremos pronto. Ahora ya sabe dónde encontrarme. No, no. ¡Vamos con el último! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Moveos! ¡Vamos! ¡De hierro! ¡Muy bien, muchachos! ¡Hemos acabado! El ganado tiene que estar en el rancho de Gol antes del amanecer. ¡Poneos en marcha! ¡Daos prisa! ¡Vamos! 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 ¡Muy bien, muchachos! ¡A preparar la cena! ¡Y doble ración de whisky para todos! ¡Sí, sí! ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Un poquito de un trago, amigo! ¡Eh, Sam! ¿Qué pasa con la leña? ¡Un momento! Estoy en ello, hombre! ¡Date prisa! ¡Los de un trago, amigo! ¡Ale, Sam! ¡Tren! ¡Yo le llevé! ¡Hu! 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 Oh, eres tú. Por fin la has traído. Cuanta prisa. Se estaba apagando. ¿Me echas una mano para ensartar a este bicho? Sí. Enseguida. ¿Vas a buscar agua? ¿Vas a buscar agua? ¿Vas a buscar agua? ¿Vas a buscar agua? Dame un trago, William. Se ha acabado. ¿Voy a buscar más, jefe? ¡Eso ni se pregunta! ¡Date prisa! Joe, toma, ponlos a secar. ¿Me dejas echar un trago? No es para todos. Silencio o te mato. Veo que eres razonable. Y ahora haz lo que te diga. Deja eso. ¿Pero qué haces, imbécil? Estará tomándose un anticipo. ¡Eh, jefe! El whisky ha desaparecido. No puedo encontrarlo. No faltaría más, malditos borrachos. Joe, ve tú, anda. No. 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 Ya era hora. Tenía razón. Era lo que le había dicho. ¿Dónde están los hierros de marcar? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Allí! ¡Debajo de la cama! ¿Dónde están? ¡Ryan! ¡Prescott! ¡Salid de ahí! ¡Abuelo! ¡Abuelo! ¡Están disparando! ¡Abuelo! ¡Sí! ¡Excelente! ¡Qué oscuro sabés! En primer lugar, Ancientoy Copyrightue. ¡Ay, et nasce! ¡Suscríbete! ¡Ryan! ¡Prescott! Sabemos que estáis dentro. ¿Vais a salir o preferís morir quemados? ¡No disparéis, Lloyd! Solo estamos mi nieta y yo. ¡Jamás he visto a ese tal Ryan! Si es así, ¡podéis salir! ¡No dispararemos! No te alejes de mí, pequeña. Y que Dios te ayude. Aquí estoy. Estoy solo con mi nieta. ¡Mirad! ¡Abuelo! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Socorro! 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 Eres una mujercita muy valiente. No tienes que llorar. Esto es todo lo que pude encontrar. Es suficiente. Gracias, Antonia. Ven, cariño. Te daré un buen tazón de leche caliente. Apártese la camisa. No es nada. Para usted todo es nada. Nuestro héroe no quiere ayuda. Siempre quiere hacerlo todo solo. El orgullo es un pecado. Es una imprudencia que vayas a Greenfield. Arriesgar el pellejo sin motivo. Va contra la ley de Dios. No me diga que todo eso está escrito en los evangelios. Verdaderamente en los evangelios, pero en cierto sentido... En cierto sentido, quiere decir que no lo está. Natural. Gary Ryan tiene su evangelio. Una venganza particular y personal. Solo así se podrá sentir satisfecho. Lo mío no es venganza. Estoy al servicio de la ley. Tal vez Gary no se equivoque en todo. No está bien que vayas tú en persona a entregarle esos hierros al juez. Después de todo, tú eres la hija de Baker. Y no pasarás inadvertida. Habrá que colocar mejor estos hierros si vas a llevarlos en el caballo. Con una recompensa de 5.000 dólares, ¿cómo piensa llegar vivo a Greenfield? Hasta ahora siempre he salido bien parado. ¿Y si Gol y Loy consiguen recobrar los hierros? Es un riesgo que debo correr. Usted, pero no nosotros. No hablo solo de mí. Hablo de toda la gente que, al igual que mi padre Gol, la ha arruinado. Es una cuestión de justicia, de vida. Es un riesgo que no podemos correr. También son buenas razones para mí. Tendré cuidado. Conozco mi oficio. Tengo miedo. Tengo miedo por ti. No quiero perderte. Gracias, Evelyn. Era justo lo que quería saber. Amén. ¡No! 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 ¡Déjeme hablar! ¡Me cogió por la espalda! ¡No he podido! ¡No es justo que yo solo...! ¡No! ¡No! ¡Pregúnteles a ellos! ¡Basta! ¡Basta! ¡Bajo de cobardes! ¡Ah! 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 ¡A los caballos! ¡Vuelve a buscarme! ¡No me gusta estar aquí! De acuerdo, Julie. Te lo prometo. Toma los hierros. Así no te arriesgarás a perderlos. Gracias, padre. Adiós. Ten cuidado. Y sé prudente. Estén tranquilos. Amén. ¿Qué pasa con esa maldita rueda? Parece que ya está, padre. Muy bien. Prepárate para partir. ¿Partir? ¿Hacia dónde? A Greenfield. ¿Greenfield? ¡Greenfield! Mariós. 8. 2, metro. 6,azón. ¡Bate! 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 ¡Levántate! Esta vez te ha salido mal, amigo. Evidentemente no pensabas encontrarme en tu camino. ¿Qué es eso? ¡Dámelo! ¿Qué es esto? ¡Qué broma es esta! Ahora veremos si aún te quedan ganas de reír. ¡A la vieja hacienda! ¡A la vieja hacienda! ¡Vamos! ¡Habla! ¿Dónde están los hierros, canalla? ¿A quién los has dado? ¿Qué has hecho con ellos? ¿Qué has hecho con ellos? ¡Habla! ¿Qué has hecho con ellos? ¡Basta! ¡Basta! ¡Detente, William! ¿Entonces? ¿Estás decidido a hablar? Sí. Hablaré. Suéltalo. No te hagas el listo si quieres seguir vivo. Eres una bestia sin cerebro, Lloyd. Si he robado esos hierros, debía tener algún motivo, ¿no? Pero no era el de entregárselos al juez. Si me matas, alguien se los llevará. Y entonces habrá problemas. Para ti y para Gold. ¿Dónde están los hierros? Te lo he dicho. En buenas manos. Pero... podemos llegar a un acuerdo. Escupe. Esos hierros... valen mucho dinero para Gold. Según tú, ¿cuánto? Veinte mil dólares... y tiempo para cruzar la frontera. Los negocios son los negocios. Llévame con Gold. Ya verás cómo encuentras razonable la propuesta. ¡Snoopy! 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 ¡Snoopy, ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Alto! Vosotros dos, venid. Tú eres la hija de William Baker, ¿me equivoco? Tan cierto como que tú eres el desgraciado de Frank Lloyd. ¡Quieto! Llevádselo a Gold. La muchacha y todo lo demás. Date prisa. Acaba de arreglar esa rueda. Se acabó, amigo. Tu pellejo no vale ni un centavo. Mejor dicho, para mí puede valer cinco mil dólares. ¡Adelántate! Avisa al juez Anderson que estoy en camino con carne de orca. Toda para él. No podemos hacer esperar al juez, ni tampoco al verdugo. Hace tanto que no trabaja que pudo haber perdido la mano y... ...hacerte daño. Cien dólares. También cierras esta vez, ¿eh? No, no voy. No. Doscientos dólares para ver. Usted gana, señora. Tres damas. Menuda noche. Aquí la amiga está decidida a arruinarnos. Sí, de hecho es así, pero... ...creo que necesitará un poco más de tiempo. Buenas noches, señora. Gracias. Buenas noches. Muy caliente. No. Aquí no. Creo que esta noche no necesitará su protección. Sí. Yo también pienso que podré pasar sin ella. Espera. Podéis marcharos, muchachos. Esta noche todo está tranquilo. De acuerdo. Descantar. No. Cada noche. De acuerdo. Espera. De acuerdo. ... No. Seguir. No. Que, ¿eh? ¿Quién ha matado a Matías? ¿Qué estás diciendo? Tú estabas allí. Tú lo has visto. Yo no he visto a nadie. A nadie. ¿No era Gary Ryan, verdad? Entonces, ¿quién era? ¡Habla! No sé nada, no sé nada. Sí que sabes quién era. Sabes muy bien quién era. Puedo continuar así hasta el agua. No sé quién era. Basta, Marte. Basta. No hay nada. Aquí está el héroe, Juez. ¿Lo ahorcamos ya o quiere divertirse con un buen juicio? Mejor un buen juicio, Lloyd. Pero no contra Gary Ryan. Contra el verdadero asesino de Matías Logan. Usted, Frank Lloyd. Liberad a Ryan. Vamos, Cheryl. Adelante. ¿Sigue dispuesta a ratificar su declaración, señora? Sí. Lo ha hecho Lloyd. Su cierre mera. ¡Martin! Dame tu pistola. Vamos. ¿Qué ha ocurrido? Cheryl ha hablado. Se lo ha contado todo al juez. ¿Y tú has venido aquí? Por supuesto. ¿Acaso no somos socios? Lárgate, Lloyd. Yo no aparezco en este asunto. Y cuando haya destruido esos hierros, no habrá ninguna prueba en mi contra. Y si te mato, me lo agradecerán. De acuerdo. Tienes razón. Me las arreglaré solo. No. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Estás solo, Lloyd! ¡Sal de ahí y te prometo que no te mataré! ¡Solo quiero verte ahorcado! De acuerdo, Ryan. Ahora salgo. No dispares. Descarga la pistola, Ryan. Y después tírala. Y después tírala. Sube. Vamos. 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 ¡Basta! ¡Basta! ¡Ahora estás preparado para la horca! ¡Gracias! Coge esos hierros, Gol. ¡Cógelos! ¡Vamos, anda! Lleváoslo. ¡Qué bien! ¡Eh, Ryan! ¡Sheriff! ¡Sheriff! Después. Lleváoslo. 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 Gracias por ver el video.